¡Sábado 23 de abril! ¡Discoteca Las Rocas! ¡Presenta a... ¡Michel Maza! ¡Ex Charanga Banera! ¡Con sus éxitos! ¡Lo siento por ti! ¡Que hablen los habladores! ¡Lola Lola! ¡Dime que te quedarás! ¡El avión! ¡Y ahora! ¡Con la orquesta! ¡Tin Cuba! ¡Este sábado 23 de abril! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Discoteca Las Rocas! ¡La discoteca de los grandes espectáculos!